Es... Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no vio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos. Una es para saludarte y otra es para decirte adiós. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar con la música del cielo. Con castines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy, por el día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Bravo! ¡Aplausos porque las pudimos regalos! ¡A la vida! ¡Kéren! ¡Kéren! ¡Bravo! ¡Siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante! ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! Dale, pide un deseo, pequeña hija, y no se lo digas a mi madre. ¡No! 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 Bueno, es que no te dije que sopla. ¡Sopla, no! ¡Una, dos, tres! ¡Uh! ¡No sopla! ¡No sopla! Te ves que te va a usar el trabajo, pero lo vas a lograr. Dale, ahora beso. ¡No! ¡Beso! ¡Beso! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ella no lo haría, ella no lo haría. ¡Bien, bien, bien! ¡Mordida, es mordida! Es mordida, ¿no ves? ¡No, no! Sí, ya va a llover. ¡Vas! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Sale, bravo! ¡Muy bien! Ahora que lo parta, que lo parta. ¡Se la parta! ¡Se la parta! ¡Fuerte, fuerte! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vale, muy bien!